para que esta buena quita el fari chico quita el fari chico vamos coja los suministros del almacén llama un pepino de mi coche lo que le llamo yo no le llamo yo creo que los míos corren no que la muda no los míos corren más qué coche quieres probar a ver 20 turismo r el entity el entity el entity no corre mucho pero es que me vuelve loco el coche claro te pregunto pero para que me pilla te pregunto para que me vende para acá nunca va descalzo donde me lo han dejado tío como cruzamos la carretera como los locos ay mi torino joder me lo han dejado aquí arriba tío no es por ahí viste con botines joder no sube por aquí tío como la lía el fari y el fari no condujo yo venga 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 monta luego te dejo conducirlo un ratito vamos cabrón vamos tira ni sé cuál quieres probar cabrón pero que éste corre mucho pongo el fari para el viaje que no que no no pongas el fari vamos como los locos a mí los estos por ejemplo que siempre vida es como los locos como los locos ay no te mola mintiti no te mola mintiti uy uy me quería haber metido oye no pongas muy picada que estoy grabando eh espérate que esta tiene que salir en tu puto video está grabando hombre chicos 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 coño coño venga vamos tumba se te peta el himno de españa se te peta eh se te peta eh se tapeta el himno de españa como todo el día lo tengo puesto pues sabes que yo de mayor vez el presidente del gobierno no es el gobierno y rey de españa lo que vas a hacer es un día de gobernación para ser rey si para eso te tienes que fumar a una de las princesas bueno si me obligan a volver así que no es pero cuando crezcan caro para no oye lo vas a subir esto sí sí claro destruye los coches de policía con boni pues espera espera sube sube a no que hay que ir en estos coches tú en el gris en el gris pero es tanto y porque hay que ir y porque hay que ir en esos coches yo quiero ir en mientiti tío me mola más y por qué no hay que esperar aquí con y que hay que esperar aquí que supongo a que venga la persona por paso nos han dado la granada a ellos no que no que no que hay que ir aquí a destruir estos dos coches bueno pues yo voy a romper ah claro claro tiene sentido voy a coger las granadas si te place espera que les pego un par de centes y a tomar por culo pongo más himnos de españa por lo que te salga la polla a ver a ver buf a ver todo el catalán en la crib eh no polilla no el poli ya catalán el poli si te escuchas como un independentista no sé si te escuchas el poli ya que la llama catalán si te escuchas el poli ya tú pero no mejor que mejor que no vamos mejor que no sea digo como esto va para tu canal pues oye si hay conflictos que te lo lleves tú dónde está figuera llegas o qué ese intento bueno los coches de poli han sido destruidos que se enteren la que no caña con dios destruye el furgón anti disturbios vamos a destruir el fútbol no estaría bien tú sabes que si pulsas a la vez el l2 si el l2 lo mantiene pulsado pero joder manténlo si si lo estivas lo estoy manteniendo el l2 y el agua y me como este coche el ese que me ha dado maldito cavernícola déjame destruir algo hombre pero espera ven ven para acá ven para acá ves no va a ser ven me caso a me caso voy me caso deja el coche aquí deja el coche ahí tú eres consciente que hay policía ahí si vamos a llamarlo no Vale, chaval, estoy en el lugar clave ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué está haciendo parkour, Pepe? ¡Hola, chaval! No, que... Si la gente dice que lo acabo hacer Que vámonos en mi coche, vámonos en mi coche Monta aquí, de copi Monta aquí Sí, sí, voy Ha hecho un salto ahí escalofriante Venga, vamos ¿Dónde están las motos? No veas cómo estamos poniendo a los guardias de los santos, eh Yo, a ver ¡Ahí va! ¡Qué desastre! Destruye las motos ¿Estamos tontos? Márcamelo, márcamelo Márcamelo en el GPS ¡Todo recto! Mira el de la moto ¡Ahí va! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué tío más tontos! Tienen las entes preparadas, ¿no? ¿Eh? No sé ¿Dónde están las motos? ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Cuidado, Pepe! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! No me jodas Vale, Pepe, ya ¡Cuidado, cuidado! ¡Que va a explotar! ¡Pero que quedan aquí las motos, hijoputa! Vale, justo ahí Vale, perfecto ¡Vamos! Destruy el autobús de los reclujos ¡Márcamelo! Hostia, este ya... Está un poquillo más... En la verga Hola, madre Hola, hijo ¿Qué tal? ¿Qué te hagas tu palabra? ¿Eres tu hermano o el suyo? ¡Ja, ja, ja! Hacer tu cama ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste! ¿El qué? No, mi hermano Bueno, aunque yo también tengo que ir, ¿sabes? Sí, sí, sí Luego los pequeños Siempre se ha dicho que el mayor es más listo, ¿eh? Es más guapo Es más portentoso Sí, pero luego el pequeño hace lo que le echa la ampolla Exactamente Eso es lo malo El peor El furgón no se mueve, ¿no? ¡Ahí va! No, no se mueve, no se mueve Joder Pero corre, macho La mierda de coche tienes ¿Qué dices, chaval? ¡Hala! Un control policial ahí ¡Ay, me lo falto! ¡Uf! Venga Cuatro minutos ¡Ahí va! Los guardias ¡Hala! 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 ¡Que me han frenado, tú! ¡Que me han frenado! Es lo que tiene la poli, ¿no? Con la cereza ¡Qué gana, chaval! Policía a punto de ser Aniquilado Aniquilado Elija un poquito el lateral derecho del coche ¡Yo te río! ¡Por allí! ¡Ah, que hijo de puta! Los guardias Pues yo no tengo granadas Me las he gastado ¡No jodas! ¿Y ahora cómo vas a destruir eso, cabrón? Lo destruyes, chaval ¡Por allí! Ah, no, no Por ahí O lo destruyes Espérate, podemos hacer un intercambio ¡Baja, Kirby! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! Pero baja, cabrón Pero igual esta tú tenía que dar ¡Vale, bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está molao! ¡Está molao! ¡Está molao! ¡Por allí! Esto ya se me ha caído ¡Por allí! Está molao que mi actuación aquí ¡Qué destaque más! ¡Oí va, oí va! ¡Oí va, oí va, oí va, oí va! ¡Oí va la piedra! Esta no voy a contar yo con ella ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, ya nos han visto Ya puedo llegar a los caballones No, no, no nos han visto Pues que no me vean Pero Pepi, tú, estamos tontos Que no, que no me hagas Qué es así, qué es así, qué es así Cómo hay que librarse los guardias Tú quieres que no... Ah, vale, que suele que librarse ahora Le lanzan una vengala No, no lanzen nada Porque hay que librarnos de ellos ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que me ven! ¡Baja, que bien lo he hecho, chaval! Sí, claro, pues no eres tu Buen hacedor ni nada Pero corre Oye, estoy corriendo No me ves corriendo Hola, al póster con el único Que había ahí Espera, espera, tengo una idea Que no, que no, que ya Pero que ya, que ya me he ido De los guardias Espera, espera, espera ¿Qué haces? Para, tú, baja un momento ¿Qué haces? Venga, vamos Venga, anda, conduce mi coche Venga Claro, ahora que lo tienes ya hecho mierda Claro, claro, pero esto va de puta madre Eso tira para adelante Va mucho mejor mi centollo Joder, estás todo ciclado Estás todo ciclado, tú Vas con tu gafa de pasta ahí Bien de caca en los labios Y tus perlitas en las orejas Madre mía, pero si el coche está reventado Por dentro, tú No tiene ni una luna bien No te esperaba Lo raro es que no haya explotado No, no, a ver, mis coches no explotan Mis coches son bestias Pues toma bestias Para bestias que lo conduce, chaval Ah, no, calla, que me he pasado Qué cabrón Bueno, pero la acrobacia que he hecho ahí ha sido Defíndela con un adjetivo Ex precolombino Exacto Ah, figuera, coño Bueno, escúchame, he hecho un... Escúchame Ay, qué buena Misión completa Adiós